En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Jesucristo, el que dentro de pocos días subirá al Padre y quien es la causa de nuestra alegría, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo No se inquieten ni teman, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes Si me amaran, se alegrarían de que yo vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el Príncipe de este mundo Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado Como el Padre Alberto Hurtado, nuestro primer santo chileno, a quien lo caracteriza esa notable sonrisa Somos invitados a renovar la alegría Y la alegría como fruto del Espíritu no significa estar todo el día sonrientes Significa saber mirar con esperanza y transfigurar el dolor con la firmeza de las promesas de Jesús Es Él la causa de nuestra alegría Y cómo no alegrarnos en este previo tiempo a la ascensión De que Él esté a punto de volver junto al Padre Porque si Cristo vuelve junto al Padre Entonces también nosotros tenemos un camino a seguir hacia el cielo Si Cristo puede llegar a la patria definitiva Nosotros los peregrinos en este mundo soñamos también con los cielos nuevos y con la tierra nueva Un día también hemos de volver al Padre Y vivir en plenitud la experiencia de una Pascua eterna Y de reencontrarnos con tantos seres queridos que han partido primero Con ese anhelo grande de eternidad Alegrándonos de que Jesús haya subido primero Y nos deje abiertas las puertas para el cielo Animémonos en este tiempo de vos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti El Dios que nos colma de alegrías Les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo